En la localidad de El Huic, en la comuna de Palmilla, la Gobernación de Colchagua realizó un importante seminario sobre temas de seguridad pública con los vecinos de la Villa Puente Tapado de San José de El Carmen. En la actividad, la Autoridad Provincial junto a Carabineros, el Centro de Apoyo a Víctimas y el Encargado de Seguridad Pública de la Gobernación desarrollaron un encuentro participativo que permitirá crear políticas locales para implementar a nivel provincial, en el cual dieron a conocer las temáticas del Plan de Gobierno Seguridad para Todos, junto a la importancia de las denuncias de ilícitos que los propios vecinos puedan hacer a la autoridad. La seguridad es un tema que nos compete a todos y todos por igual y se construye en conjunto, autoridades, policías y por supuesto la ciudadanía. Hoy día, por supuesto, estamos trabajando en temáticas tan relevantes como es el denuncio seguro. Es importante hacer el llamado de generar la atención y mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y hacer la denuncia. Nadie te va a hacer una consulta de quién eres, de dónde llamas, pero por favor, hacer la denuncia porque podemos evitar muchos de los temas que después lamentamos como sociedad. La reunión fue realizada a petición de los propios vecinos palmillanos, donde junto al Plan Denuncia Seguro se abordaron importantes temáticas sobre violencia intrafamiliar y el trabajo que desempeña el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos o de Mayor Connotación Social. Estos temas son los temas de nuestra sociedad, son los temas que les importan y nuestra Presidenta Bachelet ha pedido que estos temas se trabajen con la ciudadanía en conjunto y aquí estamos trabajando en el WICI con los dirigentes sociales a solicitud de ellos, por supuesto, esta temática. De aquí se va a conformar una mesa de trabajo, vamos a estar no solamente informando, sino que vamos a realizar proyectos, vamos a realizar trabajo y esto lo vamos a estar repitiendo en cada una de las comunas porque sin duda para nuestro ministerio, el Ministerio del Interior, estos temas son de importancia absoluta y nos ocupamos de ellos y por eso la importancia que tienen trabajar en conjunto ciudadanía, autoridades y las policías. La actividad contó con un importante marco de vecinos quienes pudieron conocer los programas y servicios que el Estado y el Gobierno tienen a favor de mejorar la seguridad de la población, recalcando que el mejor método para abordar los problemas de seguridad pública es la propia denuncia.